Acabo de soñarte una vez más tendida junto a mí Jugando con mi piel, acariciándome, besándome, diciéndome, te quiero Y yo me edificaba sin parar castillos de papel, pensando solo en ti Acariciándote, besándote, diciéndote, te quiero Y desperté, y vi que en mi ventana lentamente amanecía el día Te imaginé, y quise construir aquel momento cuando fuiste mía Y créeme, el blanco de mi almohada profane solo pensando en ti Acabo de soñarte una vez más pensando en volver de nuevo junto a mí Y recorrer tu piel un día más, diciéndote, te quiero Y desperté, y vi que en mi ventana lentamente amanecía el día Te imaginé, y quise construir aquel momento cuando fuiste mía Y créeme, el blanco de mi almohada profane solo pensando en ti Y quise construir aquel momento cuando fuiste mía Haciendo castillos de papel, paso la vida pensando en ti No sé qué tú me harías Y quise construir aquel momento cuando fuiste mía Fuiste mía en sueños y en la realidad En mi sábana siempre de sudor yo me humedecía Y quise construir aquel momento cuando fuiste mía Mía, solo mía y nada más Sintiéndome en tus brazos iba despertando al salir el día Y quise construir aquel momento cuando fuiste mía Y de noche cuando yo te soñaba Sentía que me acariciabas Cada vez que te sueño Se me eriza la piel Semblorosa junto a mi cuerpo, mi amor Así te sentí Y el blanco de mi almohada profane solo pensando en ti Soñándote Soñando que me besabas Y que con mi piel jugabas Y el blanco de mi almohada profane solo pensando en ti Soñándote Quiero contigo yo siempre estar Y que todos mis sueños se conviertan en realidad Y el blanco de mi almohada profane solo pensando en ti Soñándote Díselo Villarini Música 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 Música